La Comisión Nacional del Agua, Delegación Zacatecas, informó el nivel del sistema de presas en Río Juchipila y Río Bolaños, así como del sistema de presas del río Agua Naval. Respecto a los niveles de las presas en Río Juchipila y Bolaños, la Conagua Zacatecas reportó que la presa Juliana Dame, al corte de información, se encuentra al 78% con una elevación de 1.693 metros, con un almacenamiento de 24.843 hectómetros cúbicos. Por su parte, la presa El Chique se encuentra al 76% de su capacidad, con una elevación de 1.575 metros y con un almacenamiento de 105.858 hectómetros cúbicos. La presa Moraleño se encuentra al 82% con una elevación de 1.316 metros, con un almacenamiento de 17.328 hectómetros cúbicos. La presa Miguel Alemán se encuentra al 60% de su capacidad, con una elevación de 1.698 metros, con un almacenamiento de 38.737 hectómetros cúbicos. Sobre el sistema de presas del río Agua Naval, la Conagua Delegación Zacatecas informó que la presa Santa Rosa se encuentra al 60% de su capacidad total, con una elevación de 2.247 metros, con un almacenamiento de 6.378 hectómetros cúbicos. Asimismo, la presa Leobardo Reynoso se encuentra al 55% de su capacidad, con una elevación de 2.123 metros, con un almacenamiento de 53.002 hectómetros cúbicos. Finalmente, la Conagua Delegación Zacatecas informó que la presa El Cazadero se encuentra al 96% de su capacidad, con una elevación de 1.915.82 metros. La Conagua Delegación Zacatecas informó que la presa El Cazadero se encuentra al 60% de su capacidad,